Belsabel Luyu, una madre desesperada, denunció a ocho policías de abuso de autoridad, hurto agravado y tortura contra su hijo de 20 años, que el pasado 20 de septiembre sufrió agresión física y psicológica, ocasionándole daños mayores. Esto ocurrió en el inmueble ubicado en la calle Australia, Manzana O, Lote 5, Los Olivos, Pachacuta y Ventanilla. Según Belsabel, los efectivos policiales ingresaron violentamente al domicilio. Estoy denunciando el abuso de autoridad de parte de dos policías que han cometido un allanamiento ilegal en mi domicilio y fabricándole pruebas en contra de mi hijo. Un chico que estudia, que trabaja de 20 años, que tiene todo un futuro por delante, el cual ellos están truncando, acusándolo de microcomercializante, de drogas. Pruebas que no hay, pruebas que ellos han fabricado, con la famosa sembrada que le llaman, le han colocado 520 ketes de PVC, supuestamente que encontraron en el domicilio. Esta madre ya tomó las medidas del caso y seguirá hasta las últimas para demostrar que su hijo es inocente. Yo quiero llegar al fondo de esto. Yo soy una de las primeras personas que soy interesada en que esto de acá se esclarezca. Que me digan a mí por qué y cómo fue que hacen todo esto. Yo he presentado las denuncias del caso a la fiscalía, me he pronunciado también a la inspectoría para que sancionen a esos malos efectivos policiales, que porque no quisimos darle ya el dinero que ellos pedían, comenzaron a envolver en todo este embrollo a mi pobre hijo. Si se comprueba que estos miembros del orden son responsables de estos vejámenes, deben ser sancionados inclusive el retiro del cuerpo policial. ¡Gracias!